Por ti me muero Buenas noches vecinos y vecinas, personas que nos visitáis y en general amigos del flamenco Bienvenidos un año más a una nueva edición de este Festival Flamenco de Castellanco que en este 2017 cumple su 39 edición Para Castellanco y más concretamente para el Ayuntamiento es un placer la celebración de este espectáculo que cada año desde la Concejalía de Cultura se organiza con tantísimo esfuerzo, mimo e ilusión para el deleite de todos los aquí presentes En este 2017, como ya he comentado, se cumple la 39 edición de este festival un festival que es de los pocos que se continúa celebrando en la provincia de Sevilla manteniendo las características propias del mismo Es por ello que Castellanco siente cada gran orgullo de poder continuar manteniendo esta cita con el flamenco potenciando el arte propio de nuestra tierra declarado interés de la humanidad Dicho esto, comenzamos con lo que es el cartel de este año y lo hacemos poniendo de manifiesto esa afición que Castellanco siente por el mundo del flamenco De hecho, el encargado de abrir el cartel, como ya se vive haciendo desde hace varios años va a ser nuestro artista local Un hombre que no es la primera vez que se va a subir a tablas de este escenario y que dice que siento el orgullo de poder representar en esta noche a su pueblo Hoy va a cantar por tientos tangos, seguidillas, milongas y pandango A la guitarra va a estar acompañado por el también castellanqueño Germán Bravo Recibimos con un fuerte aplauso el encargado de abrir el cartel de este año Valentín de María Gracias Bueno, buenas noches Querido pueblo Aquí estamos este año otro día, a ver lo que pasa Yo voy a empezar cantando la milonga Vamos a ver cómo sale La milonga La milonga Vamos a ver Ya, hermano Vamos a ver A todo mar del mundo Le canto de corozo Con mi sentima profundo Con mi sentima profundo De respeto y admiración Pero un día un sabio dijo Que eso no lo sabrá bien Hasta que no tenga hijos Hasta que no tenga hijos Lo que no quiere Lo que no quiere Y su cariño tan ciego Y su cariño tan ciego Que no encuentro una falta Al que le viva a su madre No sabe ni lo que tiene Y es el tesoro más grande La que de verdad te quiere Y como ella no hay nadie Y el que le vive su madre Ay, si vive por fortuna Y cuide mucho de ella Que cuide mucho de ella Que no hay nadie No hay marcado una O sea, no hay nadie No hay nadie No hay nadie ¡Gracias! Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a leer uno fondanguito. Gracias. Vamos a leer los caramelos. Vamos allá. Vamos a leer. que son cosas de la edad. me dicen que he entendido que son cosas de la edad. Yo no tengo veinte años y acá le puedo enseñar amor, baby, se engaño. Yo sueño con tu cariño y en la tabla de mi lección. Yo sueño con tu cariño, mete la mano en tu pecho y no me trate como a un niño que soy, un hombre de reggio. No, 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 no. ¡Vale! 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 De negro ¡Ay! ¡De negro! ¡Ulto! ¡Vistía! La vi por primera vez De negro ¡Ulto! ¡Vistía! ¡Aquella mujer ¡Tenía! Lo que tanto yo busqué Más está en sabiduría Más está en sabiduría Más está en sabiduría ¡Gracias! 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 Maracón, una barquilla me mecía. Maracón, una barquilla me mecánica. De noche hay días. Maracón, una barquilla me mecánica. Maracón, una barquilla me mecánica. Maracón, una barquilla me mecánica. Con aroma de a mí. Maracón, una barquilla. Maracón, una barquilla me mecánica. Maracón, una barquilla me mecánica. Maracón, una barquilla. Maracón, una barquilla me mecánica. 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 ¡Gracias! 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 Y no tenías puertesitas en Tanna Yo no tenía muertecitas de grabar Yo no tenía nada más que la tuya Y ahí me la encuentro a la vida Yo no quisiera tener Yo no quisiera tener Yo no tenía nada más que la tuya Y ahí me la encuentro a la vida 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 En la calle La Vitoria, en la calle Carretería, en la calle La Vitoria, en la calle Carretería, en la calle Carretería, en la calle La Vitoria, que mande la evidente la oscila, que mande la おней therefía. Música Música Que cuando yo voy a mi casa Ya me lo loco a mi mamá Música Flores ilestres del campo Flores ilestres del campo Y aguadrida Una clara Y así tengo compagada La palabra de tu cara Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras me perdiste Rosa María, Rosa María Si tú me quisieras me perdiste Pero que tiene la María la balanza Y así tengo compagada Y así tengo compagada y 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 Qué buen, muchísimas gracias. Vamos a arrancar por cantina. Vamos a arrancar. 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 Muchísimas gracias. Bueno, y ya para terminar, vamos a hacer una ronda de Fernando. No sin antes daros a todos las gracias por estar aquí esta noche y con un excelentísimo ayuntamiento por contar con nosotros para compartir esta velada tan bonita, en este marco tan precioso. Así que muchísimas gracias a todos y yo sé que los aplausos que nos estáis dando son para todos, para los palmeros, para Manuel, para mí. Pero en este caso yo quiero uno especial para los palmeros y para Manuel. Gracias. 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 Buenas aficionados. Por todos ustedes. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a acabar por el formango, por todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.